Había una vez, en épocas muy remotas, la historia de Pablo y su transformación gloriosa, un encuentro divino en un camino sin final, que nos muestra el poder del amor celestial. Pablo, un hombre lleno de fervor y pasión, perseguía creyentes con desmedida aflicción, hasta que un día, una luz brillante apareció, y en el suelo, caído, su vida se transformó. En el camino a Damasco ocurrió el milagro, una voz poderosa resonó en su corazón claro, Pablo, ¿por qué me persigues?, se escuchó, y en ese instante su vida a Dios se entregó. Ciego y aturdido, Pablo se levantó y, obedeciendo las indicaciones, Adamasco marchó allí, Ananías, un creyente con humildad, le devolvió la vista y le habló de la verdad. Pablo con asombro descubrió su nueva misión, predicar el Evangelio en cada rincón, dejó atrás su pasado y su antigua identidad, y se convirtió en apóstol con valentía y humildad. Había una vez un fariseo llamado Saulo que se convirtió en Pablo, un heraldo fiel y valioso, nos enseña que el amor de Dios puede transformar, incluso a aquellos que parecen irrecuperables sin cesar. Que los niños aprendan de esta historia de fe, que Dios puede cambiar vidas, como lo hizo con Pablo, ¿ves? Que abran su corazón a la luz del amor divino, y sigan a Jesús con fervor genuino. Había una vez una historia de redención, donde Pablo experimentó el amor en plenitud, y en cada niño, un potencial inmenso radica para ser testigos del amor de Dios, sin réplica.